Llegamos a Empalme Sonora, conozcamos la ciudad jardín, conocida así por sus grandes árboles y cuyo nombre significa unión de dos vías. Subamos al tren y recordemos el pasado y observemos la ciudad de hoy, Empalme o Yuntion como antes era conocida. Es un municipio de Sonora ubicado a 13 kilómetros de Guaymas, a 119 kilómetros de Ciudad Obregón y a 139 kilómetros de la capital estatal, Hermosillo. Empalme está a 7 metros sobre el nivel del mar. Todas las mañanas, cuando los pescadores llegan en las pangas, los pelícanos, gaviotas y demás aves los esperan con ansias para alimentarse. Empalme es reconocido por su variedad de mariscos. Podemos encontrar camarón, cabrilla, tiburón, lisa, jaiba, callo de hacha, pulpo, almeja y medusa bola de cañón. Y es en el estero el rancho donde se pueden ver pescadores en acción. En la colonia Bellavista hay muelles para el atraco de las pangas. Si quieres pescado o marisco fresco, lo encuentras en la colonia Bellavista. También podrás deleitarte con los mariscos preparados que te ofrece empalme. Disfruta cerca del mar un buen pescado zarandeado o caldo largo. ¡Buen provecho! Continuemos rumbo al centro del pueblo, donde desde lejos se asoma el atractivo más famoso de empalme. El Tinaco, ubicado en la plaza Independencia, fue construido desde la fundación de empalme en el año de 1905 y es el símbolo de la ciudad. Tiene aproximadamente 30 metros de altura y 10 metros de diámetro. Su función era proveer de agua al pueblo. A unas cuadras está el Museo Ferrocarrilero, que es el Museo Ferrocarrilero, que es el Museo Ferrocarrilero. Les cuento que empalme fue fundado el 15 de septiembre de 1905, a causa de extender el ferrocarril para el sur del estado, donde se instalaron talleres y una estación de ferrocarril. Hoy, este museo nos transporta al pasado, de los días gloriosos del ferrocarril. El museo es un lugar abierto al público desde el 20 de noviembre de 1997, el cual cuenta con 250 piezas valoradas históricamente. El museo es un coche vagón que en su tiempo de operación funcionó como express, con el número 1047. Como principal atractivo cuenta con una locomotora de vapor a escala número 850. Los domingos, vámonos de compras al famoso tianguis de empalme, porque encuentras hasta lo que no andas buscando, artículos nuevos o de segunda, muebles, herramientas, juguetes, ropa, también verdura, comida, jugos, ricas empanadas de piña, nieves y más. Caminando por el tianguis vemos a las personas comprando, platicando, saludando, también niños buscando sus juguetes. Toda una fiesta familiar se hace los domingos a lo largo de la Avenida Revolución, iniciando desde la calle Ignacio Ramírez hasta la calle Benito Juárez. Vengan al tianguis con alegría, vengan al tianguis con emoción, comprar su fruta o su jugo o agua de todo corazón. Sigamos el camino a otro atractivo. El zaguaral es un atractivo natural, siendo el segundo en tamaño en la región y destaca por tener zaguaros que llegan a medir aproximadamente 10 metros de altura y con una antigüedad de 500 años. El puente Douglas fue construido en 1902. Inició como un terraplén de 88.5 metros. Después se construyó bien el puente para separar la vialidad vehicular del ferroviario. Y fue llamado puente Douglas en honor a Walter Douglas, director del ferrocarril y amigo de los empalmenses. ¡Gracias! 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 La ciudad jardín tiene un atractivo que vigila desde lejos, estamos hablando del Cerro de la Piedra Volada. Es considerada tanto un atractivo histórico como turístico, siendo en primer término estación bandera del ferrocarril de Sonora, llamada Batamotal, ubicada por la carretera Libramiento en Palme Guaymas. ¡Gracias! Con la colonia ladrillera, llamada así porque ahí se lleva a cabo la elaboración de ladrillos. ¡Gracias! 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 También nos encontramos a unos borreguitos comiendo y a una mamá porcina y sus tres hijitos. Muestra de los animales de crianza del lugar. El Cochori cuenta con 30 kilómetros de playa con arena blanca. El Cochori es visitado por ballenas de aguas frías, que buscan la calidez de nuestras playas para su reproducción. ¡Gracias! 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 El Palme cuenta con hermosos e históricos atractivos, pero lo más bonito es su gente! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!